Cuba es un país hermoso pero lastimosamente no muy avanzado tecnológicamente y es que hasta hace unos pocos años recién conocían el 3G sin embargo hace poco navegando por ahí en internet me encontré esto el primer celular 100% cubano ¿les suena algo? porque a mi si si es primera vez que vienes por aquí te invito a que te suscribas me presento, mi nombre es Juan y bienvenidos a TP Resurrection vamos a ubicar este video en un paraíso del Caribe en una isla con una increíble belleza que lamentablemente durante muchos años ha sido víctima de un régimen comunista no me voy a poner aquí a hablar de política ni nada por el estilo pero está comprobadísimo que eso no funciona las pruebas son los hechos y la historia pero bueno el punto es que la revolución cubana lo único que hizo fue atrasar al país y viajar a Cuba es como retroceder en el tiempo como les decía al principio apenas hace unos pocos años tuvieron acceso a la red 3G una red que ya está prácticamente obsoleta en casi todos los demás países y de hecho la historia de este teléfono me recuerda bastante a la del teléfono que les mostré hace unos meses este el de Venezuela, el vergatario ahora que lo pienso estaría bien hacer una serie mostrando teléfonos y tecnología de las dictaduras pero bueno Cuba en general es un lugar bastante lindo como ya dije anteriormente pero que nos puede ofrecer acaso en materia de tecnología pues... casi todos mis amigos cubanos me dicen que el internet es bastante limitado y de mala calidad y en general conectarse a internet no es que sea la cosa más fácil del mundo como si lo es en prácticamente cualquier otro país ahora bien, supe de este teléfono porque navegando por ahí en internet encontré algo de un medio cubano que como todo web medio arrodillado ante una dictadura, digo, digo, medio independiente de un país libre sí, claro que sí habló del teléfono como la octava maravilla del mundo decía incluso que con esto el gobierno competiría con iPhone y Samsung que por cierto alguien por favor dígales que es Apple y no iPhone no es ninguna empresa independiente ni nada por el estilo pero bueno prácticamente todo aquí es mentira primero que nada esa lata de teléfono no podría competir ni en chiste siquiera con el J2 y segundo que nada eso de que está totalmente hecho en Cuba es más falso que mi tercer huevo otra cosa falsísima es que tiene su propio sistema operativo cuando es Android y ya como cualquier otro celular pero bueno nada raro las dictaduras como siempre mintiéndole a sus ciudadanos de hecho es curioso ver el enorme contraste que existe entre los medios de comunicación de ese país cuando hablan acerca del teléfono diciendo que es lo mejor que hay y los pocos medios de afuera que nos hemos dado a la tarea de investigar lo que es realmente y darnos cuenta que es basura así simple llano y sencillo basura se acuerdan de Auquitel bueno esto es algo así pero peor hoy estamos hablando de que ninguno de los supuestos super teléfonos estos llega siquiera a ser un gama media baja decente y es que en el mejor de los casos tenemos un procesador de 8 núcleos vete a saber fabricado por quien y 3 o 4 GB de memoria RAM con 32 de almacenamiento interno no vale la pena ni siquiera ponerse a comentar las especificaciones porque son teléfonos simplemente malos de esos que no podría recomendar ni aunque regalaran de hecho hago este video porque me molesta bastante que aún en el mundo existan gobiernos que crean a la gente tan tan idiota como para creer que esto es increíble así como ellos dicen y es que que les digo su mejor teléfono tiene 3300 miliamperios de batería ay TP tú eres un pro capitalista explotador imperialista de mierda nah yo no soy comunista socialista capitalista ni nada de eso simplemente me molesta que quieran engañar a la gente ya sean marcas gobiernos influencers o quien sea pero en resumen basta con ver el diseño para darnos cuenta que estamos frente a una auténtica basura que el gobierno cubano quiere disfrazar como la pesadilla de Samsung y Apple ah no de Samsung y iPhone en serio no entiendo como puede haber gente así después de este video a TP le prohibieron la entrada a Cuba nos vemos luego si es primera vez que vienes por aquí te invito a que te suscribas cuídate mucho lávate las manos no te enamores no caigas en cuentos de políticos y mira estos otros dos videos que te dejo por aquí